www.achiras.net.es, el portal de Girón. Creo que es una felicidad grande para el cantón, perdón que usa la primera persona, pero desde hace 5 años y medio ha sido el principal defensor de que este espacio esté a disposición del cantón, de la ciudadanía, de la juventud, de la niñez, de los adultos, de todos. Y qué bueno saber que usted desde hace unos 60 días, un poco menos tal vez, hizo oído a esa petición, a ese clamor de la ciudadanía y a esa necesidad. Sobre el acuerdo yo creo que no hay ningún inconveniente. Por un lado, dentro de los considerandos se alega de que no se cancela de la franja de terreno incluida mediante la aclaratoria. Sin embargo, se le hace mención, porque, entre comillas, tal vez legalmente está inscrita. Espero, realmente con el mayor de la buena voluntad, espero que esta inobservancia a la aclaratoria, que desde todos los lados se ha dicho que es ilegal, espero que en ningún momento primero no entorpezca todo este proceso de negociación que va a durar hasta el 2019, cuando termine efectivamente el pago, ni posteriormente no afecte esta expropiación que hoy en día lo está haciendo usted, señor alcalde. Quisiera dejar en claro, señor alcalde, que no es que simplemente como concejal esto se ha pasado por alto y no tiene ninguna incidencia dentro de nuestro ámbito de fiscalización. Nosotros lo hemos consultado, hemos hablado aquí en consejo, incluso el propio procurador síndico ha manifestado de que este proceso no se debió dar. No se debió dar de esa manera, sin embargo, como ya lo dijo el compañero, esperamos de que esto en ningún momento vaya a truncar los sueños de la ciudadanía, la aspiración y la necesidad de la ciudadanía. Eso es, y por eso simplemente hemos desistido al momento de no realizar nada más, porque el doctor Ulloa también lo ha dicho, lo vamos a llevar de la mejor manera, de hecho lo está plasmando en el documento, y eso esperamos, que así se lleve, que no suceda nada en el transcurso de este proceso. Apoyar el proyecto y esperemos en el futuro que no haya inconvenientes, señor alcalde, de haberlos informe enseguida para conjuntamente solucionarlo. Un momento de gran alegría saber que este tema de la expropiación está en su recta final, como dice. Y pues por el bien de la juventud y de los niños, pues, felicidades. Por tanto, señores concejales, confío que la asesoría que tenemos hoy es válida, las consultas que se han hecho al respecto dan para que este camino se haya tomado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!